Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y tenemos notas del parche, notas de la pre-temporada, en este caso temporada Vector Glade, ¿vale? Dice por aquí, Matrix de Equilibrio y agentes más vetados Delta de victorias versus presencia Por aquí tenemos una amplia diferencia de Finca con respecto al resto, la verdad Está todo muy separado de todo el mundo, por lo que sí, tendrá algún que otro nerfeo Finca Y es lo de siempre, gente, o sea, es un personaje que... bueno, personajes que se cojan mucho Y se gana cuando se cojan sus personajes, son vetados Vale, en este caso, Finca, la cual tuvo varios bufeos hace unos meses o hace un tiempo Ahora lo van a nerfear, ¿por qué? Porque la gente lo coge demasiado Es como, amigos, vamos a ver qué personajes no utiliza la gente Este, venga, vamos a hacerle bufeos Uy, la gente lo está cogiendo más de lo normal Vamos a quitarle cosas y vamos a hacer un nerfeo La cual así fue en esto, ¿vale? Poco absurdo, pero bueno, a Finca próximamente le harán algún tipo de nerfeo ¿Vale? Es lo que ocurre siempre Como vemos por aquí, el caso contrario con Jäger Jäger sigue cogiendo bastante, aunque sí que es cierto que no se suele coger bastante Cuando se gana, ¿vale? Pero bueno, igualmente tenemos por aquí bastante también No tan... No es tan grande esa balanza, no tan grande esa diferencia Entre el primer y el segundo más cogido para tal Pero bueno, aquí tenemos nuevamente Los personajes más vetados siguen siendo los mismos Zacher y Jagal en ataque Y en defensa, mira, Valkyria, Kai No varía la cosa, ¿vale? Notas sobre el equilibrio de las vetadoras ligeras y de Finca Bueno, voy a hacer un resumen muy rápido Para aliviaros todo esto y ahorrar y resumir todo esto No van a hacer nada Lo van a hacer durante temporada número 3 Porque excusas, están haciendo cosas Pero mejor que lo tengamos para la tercera temporada Spoiler, no tienen nada Ya lo pensarán y van a hacerlo a tercera temporada como mínimo ¿Vale? Lo dicen, justamente lo dicen por aquí ¿Vale? De hecho, van a cambiar cambios Van a hacer cositas en las LMGs Las vetadoras ligeras Pero, cosa que se lleve pidiendo hace 6 meses, 9 meses Dice que no, todavía no Un poquito más ¿Vale? Así que para esto hay que calmar Igualmente, gente, también te digo que Lo que están haciendo con el tema de las LMGs El tema de la gente quejándose No es que las LMGs están muy rotas, tal y cual Chicos, las LMGs están literalmente igual Que hace 4 años, 5 años ¿Te has dado cuenta ahora que las LMGs y las vetadoras ligeras Están rotas? Chicos, juegan más a juego, la verdad Porque lleva literalmente 5 años Tenéis en el canal Vídeos donde literalmente Digo, es que la metodora de Sofía está rota Porque son 150 balas De poder polaco Que es una locura Blablabla 5 años llevo con eso Y ahora llevan aquí los eruditos A, uy ¿Cuándo vais a hacer algo? Es que no podemos seguir así Chicos, que lleva 5 años Y acabáis de quejar ahora Hace 9 meses Porque un streamer famoso Un youtuber famoso, lo que sea Dijo que estaba rota En fin Intensidad de la sacudida de pantalla Esto ya lo hemos visto ¿Vale? Han metido una nueva opción Para que podamos Pues quitar la sacudida ¿Vale? El shake La sacudida cuando hay una explosión Ya sea de fuces Ya sea de una carga de emolición Todo esto Se puede quitar Se puede disminuir O se puede quedar tal y como está ¿Vale? Esto es algo bastante guay Que la verdad es que esto Creo que era más que necesario La verdad Dice Volumen del sonido Al caminar agachado Aumenta el volumen De los pasos Que se escuchan Cuando se camina agachado Tenemos por aquí Este pequeño Vireito ¿Vale? Voy a subirle el volumen A ver Vale, vamos a escucharlo Y hay que hallarlo, ¿vale? Esto es de antes Esto es de ahora, ¿vale? Hay muchísimas diferencias La verdad Hay bastante diferencias Esto me parece bastante bien ¿Eh, gente? Porque muchas veces Cuando alguien se acerca agachado Literalmente no escuchas nada Y no debería ser así ¿Vale? O sea, una persona que Vaya andando Incluso sin intentar hacer ruido Al final lo hace ¿Qué ocurre? En este juego no Este juego es un poco Raro todo esto Pero Pasaban las costillitas Las siguientes cositas Equilibrio de los agentes Varios agentes Se añade una tercera opción De arma secundaria Tenemos por aquí Amaru que Tiene la Ita 12S Glass que Recupera la P10C Docae Vida C75Auto Finca la GSH Glass Esto en cambio Bastante importante Tiene la Bering 9 Sí, Glass tiene la Bering 9 Además a Glass Le han hecho un pequeño Buceo bastante guay ¿Vale? Ahora lo veremos Rizlock Recupera la SDP 9 Kali Tenemos por aquí La PD22 Que P22 MK5 No sé ahora mismo ¿Cuál es esta? La verdad Leon recupera la P9 Y Tachanka Tiene la Bering 9 ¿Uso es lo que va destinado Este cambio? No tiene nada que ver Esto con lo que siempre hacen ¿Vale? Pero bueno Esta temporada Veremos la ampliación De equipamiento De algunos operadores Para incluir una tercera opción De arma secundaria En muchos casos Esto supondrá La vuelta de arma secundaria Que se habían eliminado De equipamiento De algunos agentes Para hacer hueco A otros elementos Como la GON-E6 Concretamente El añadir Sus fusiles A algunos de nuestros agentes De mayor alcance En Tokayvi Glass O Tachanka Queremos contribuir A darle algo más de seguridad En escaramuzas De rango cercano Ceñirse al alcance De cada agente Es correcto Y está bien Pero tener la opción De añadirles algo de variedad Ayudará a abrir Nuevos ángulos estratégicos A largo plazo De forma similar Queremos asegurarnos De que Glass Y Kali Tienen más opción Perdón Más opciones disponibles Para dar cabida A los jugadores Que no se sienten cómodos Con los fusiles O con las escopetas Como en el caso de Glass La incorporación De la pistola Sematomática Contribuirá A perfilar Sus kit Vale gente Aquí tenemos Algo bastante guay Y es que Glass Aparte de sufrir Este bufeo Gracias a que Le meten Una Bering Vale Es decir El arma de Ivana Y Deco También le suben Bueno en este caso Cambian su velocidad Y cambian su salud Vale Por cierto Esto está mal traducido Madre de la señora A ver Esto está bien puesto Es en español Como tal Ay perdón Que coño he hecho ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado señora? Este es en español Va este en español Amigos Amigos de España Si llevan 6 meses Dándonos el coñazo Con que el blindaje Desaparece Y la salud No me pongáis blindaje Por favor Madre del señor hermoso Pero ¿Sabes por qué? Gente Porque Ubisoft España Paga a traductores Que no tienen idea del juego Son simplemente personas Agenas al juego Y pues Pasa este tipo de cosas Vale Traducen como Lo tienen que traducir Como algo malo Pero bueno Lo peor Es que esto luego Nadie lo revisa La verdad Según parece Pero bueno Pasa de tener 2 de salud Y 2 de velocidad A 1 de salud Y 3 de velocidad Por lo tanto Es un personaje Rápido actualmente Literalmente Es un personaje Como más Este joven Zulo de Glass Tal cual Cuéntanos antes Gente ¿Qué os ha parecido Este parche Que de momento Bueno de momento No sé si lo van a poner A ver ¿Cuándo lo van a poner? No dice nada ¿no? No Vale Vendrá Exacto Vendrá en la operación Vector Glade Pero lo pondrá en los TS Para que podamos probarlos Pues gente Si queréis que pille Si Que pille algún dato de aquí Y os lo traiga en vídeo Próximamente Me lo comentáis Vale seguramente Este puede que lo traiga Para que se A ver si se nota Yo creo que sí Pero bueno gente Aparte de eso También traeremos seguramente Un gameplay con Glass Tanto con la verina esta nueva Que tiene La verdad es que Bueno He dicho ok Como con el tema De su salud Y su velocidad Así que mi gente Vamos a ir defendiendo por aquí Este videito Apoyen los vídeos No lo estéis haciendo No pasa nada Amigo Me voy Un PC Nos vemos el siguiente videito Con más y mejor Sean felices Estamos acabando ya Este mesecito Pronto vendrá otro más Y ya sabéis Que el día 7 de junio Tenemos la nueva temporada De Vector Glade A ver que tal La verdad De momento Por mi parte No estoy demasiado ilusionado De hecho estoy muy poco ilusionado Por la temporada nueva Ya que Bueno Como vais a ver En el siguiente vídeo de hoy En este caso Va a ser la reacción que tuve Cuando vi todo Mi opinión Sobre todo el tema De la presentación completa Y tal Y bastante ilusionado Por muchas partes Pero bueno Ya lo comentaré Gente Me voy Un PC En el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós amigos Y amigas Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo